Hola Bikepackers, hoy os presento las alforjas que elegí para dar la vuelta al mundo. Mis alforjas Helmut Equipment. Lo primero que quiero decir de estas alforjas es que son diferentes. Diferentes al concepto general que tenemos sobre las alforjas de cicloturismo, digamos, industriales. Para mí estas alforjas tienen algo especial. Tuve la oportunidad de formar parte en el proceso de creación de estas alforjas. Y no solo eso, sino que mi viaje empezó en este mismo momento. El día en que cogí mi bicicleta y me fui con mi compañera Marie hasta los Alpes, hasta la ciudad de Coñá, donde está el taller de Helmut. Ahí conocimos a Rodolf, que es el creador de esta marca. Y cuando estuvimos allí me fui empapando un poco más de los aspectos éticos de esta marca. Todos los productos Helmut están cosidos a mano. Cada producto es único y está numerado y firmado por Rodolf. Otro de los aspectos éticos de Helmut es que estas alforjas no contienen sustancias nocivas ni para la salud ni para el medio ambiente. Y todos los materiales que se usan para la creación de estas alforjas, digamos que son de kilómetro cero. El taller de Helmut reside en Francia y todos los materiales son locales, de proximidad. El material usado para la fabricación de estas alforjas principalmente es el canvas. El canvas que se usa para las lonas y las cubiertas de barcos. Digamos que son lonas náuticas. Por eso son muy resistentes e impermeables al agua. El otro material que se utiliza para el interior de las alforjas es el ripstop de la armada francesa. El canvas en el exterior y el ripstop en el interior hacen de estos dos materiales una buena combinación de impermeabilidad, pero a la vez la alforja respira. Eso quiere decir que si ponemos alimentos dentro de las alforjas, esos alimentos estarán más frescos. No quiero decir que sea una nevera, pero sí que respirará un poco más. Estas alforjas hemos dicho que son impermeables, pero no nos engañemos. Son alforjas que están cosidas a mano. Y cuando coses un material como este tipo de telas, lo que haces es agujerear el material. Así que no son 100% impermeables. Pero aquí podéis ver bien cómo trabajan bajo lluvia. Y no solo bajo lluvia, sino metidos en un charco enorme en Instambul. Y os prometo que nada de lo que llevamos dentro se mojó en absoluto. Y esto es lo peor que le puede pasar a una alforja. Sumergirla en agua. Todos estos aspectos hacen que tenga un valor añadido. Estas alforjas rondan los 235-245 euros. Es la elección de cada uno. Es una inversión en el material que utilizamos para cicloturismo. En mi caso, yo quise apostar por una marca pequeña y que tuviera estos valores éticos. Pero cada uno es libre de su elección y puede escoger una alforja más industrial de un valor económico más bajo. Aquí tenemos la Lunda Back de 25 litros. Ronda los 245 euros. Supuestamente son las alforjas traseras. Pero a nosotros nos gusta llevar las alforjas grandes en la parte delantera de la bicicleta. Nos resulta más cómodo de llevar el peso. Las alforjas se componen de un bolsillo lateral. Donde nos cabe una botella de 2 litros. Está el bolsillo delantero que son como unos 2 litros y nos caben bastantes cosas como chubasqueros, las piquetas de la tienda y alguna cosita más. Y luego el sistema de cierre es de clips. Ya abres y aquí está el sistema de cierre roll. Y así ya podemos sacar las cosas fácilmente. Nuestras alforjas traseras, estas pequeñitas que tenemos aquí, en realidad son un prototipo. Pero ahora en la página web tenéis un similar que serían las Lunda Front de 13 litros que rondan los 235 euros. Esta de aquí tendría el mismo sistema de clips. Donde se abre la tapa, la goma que sujeta el sistema de cierre roll. Lo que te permite es cerrar hasta donde tú quieres. Así se quedaría más alta. Estiraríamos de los clips. Y esto nos permite llevar casi el doble de cantidad de litros en la alforja. Así como en las alforjas delanteras que llevamos el chubasquero en ese bolsillo para poderlo sacar con rapidez cuando lo necesitamos. Digamos que aquí guardamos las pequeñitas cosas que queremos con rapidez. Aquí por ejemplo, en los bolsillos pequeños llevo un mini candado, un pulpo para amarrar alguna cosa en un momento exacto si hace falta. O por ejemplo, un mechero que siempre viene bien porque los perdemos mucho y si no, no podemos encender el fuego. Una de las cosas que más me gusta de las alforjas Helmut es el sistema de fijación. Tenemos dos piezas aquí arriba que son los ganchos de fijación de la marca Kik Flix. Aquí enganchamos el rack y luego tiene el bloqueo para que la alforja no se salga. Y esta parte de aquí es una cuerda elástica muy gruesa, lo que hace es darle tensión a la fijación. Así que la alforja queda muy muy bien sujeta al rack. Y por último tenemos el Saddleback de 10 litros que ronda los 135 euros. Es una mochila que utilizamos todos los días. Aquí llevo toda mi cocina y también contamos con dos bolsillos laterales como ya hemos comentado en las otras alforjas. Aquí el sistema de cierre cambia un poco. Tenemos la solapa como antes y dentro tenemos un sistema de goma en el que se abre y es muy fácil de acceder a las cosas. Aquí llevamos todo lo que tiene que ver con la cocina. Esta mochila está fijada al Sijin Brooks. El Sijin Brooks cuenta aquí con dos ojales donde se pasan unas tiras de nylon. El otro sistema de sujeción va al rack. Aquí se engancha con otra cuerda de nylon. Si vosotros queréis usar un Saddleback en vuestra bicicleta pero no lleváis rack o no tenéis el Sijin Brooks para poder pasar las cintas de nylon, tenéis otras opciones como el Caradice Backman. Es un soporte que se engancha a los raíles del Sijin y así conseguís esos dos ojales que os estoy comentando y además un soporte de hierro que pasa por debajo de la mochila y así queda bien firme. Bueno Bipackers, esto es todo sobre nuestras alforjas. Si tenéis cualquier duda, dejadlo en comentario. Además, os dejo ahí abajo el link de la website de Elmuth Equipment para que le echéis un ojo.